En mi tierra reina el calor, donde vive el sol un romance con mi gente Mi tierra donde se firmó la constitución por mi general Morelos Mi tierra, belleza de Michoacán, tu nombre Apatzingán, lo llevo por donde quiera Son tus bonitos paisajes, mamá que dan las graditas, quien te conoce se queda por tanta mujer bonita A plazas constituyentes, en el jardín de las piedritas, quien te conoce se queda por tanta mujer bonita Y en el campo se miran los limones, los mandos, la sandía, de pinos y melón Y mi gente, esperando el paciente, que llegue nuevamente de octubre el 22 Los caballos veladores y las balonas también, son nuestro máximo orgullo del mundo, su señor Son tus bonitos paisajes, mamá que dan las graditas, quien te conoce se queda por tanta mujer bonita La plaza constituyentes, el jardín de las piedritas, quien te conoce se queda por tanta mujer bonita Y el desfile, con su linda reina, su herudo de Morelos, a todos visten a Dios Y mi gente, esperando el paciente, que llegue nuevamente de octubre el 22 Los caballos bailadores y las balonas también, son nuestro máximo orgullo del mundo, su señor Y mi gente, esperando el paciente, que llegue nuevamente de octubre el 22